Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Están grabando? ¡Gracias! Por favor, ahora que salgan ellos, se pueden visitar el video para las redes sociales. Yo estoy... me mandó Mario Campos Vera. ¿Ahora que salgan ellos, se pueden visitar? Bueno pero no, te resuelves por nada, cuervarán recias. Parece, Ama Colalco, que salgan yo. ¡Gracias! 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 ¿Aquí van a signo por favor? Gracias por ver el video. 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 Salud. Gracias. 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 Gracias.